¡Hola familia de parceritos y... ¡Parseritas! Hemos aceptado el reto de estar encerrados en el balcón de mi casa por un día ¡Pues encerrados, encerrados! ¡No estamos libres! ¡Estamos libres! Olviden eso familia, mejor dicho, el último en abandonar el balcón de mi casa ¡Se ganará la cifra de mil dólares! ¡Sí! ¡Vamos a ser míos! ¡Ay, sí vuelves, ¿no? ¡Ay, sí corre! ¡No lo dejen subir! ¡Es el primer descalificado! ¡Apor favor, apuera, apuera! ¡Por favor! ¡Se lo ha eliminado! ¡Por favor! Necesito esos mil dólares, tengo una familia que mantener ¡Abajo! 24 horas en el balcón Lastimosamente familia, ya tuvimos el primer descalificado Así que vamos con la presentación de los demás participantes Familia, parceritos y parceritas Este 5 de agosto celebraremos los 3 millones de suscriptores Con una canción que hicimos con mucho cariño para toda esta hermosa familia Te esperamos en el estreno, ¡no te lo puedes perder! Iniciamos con el primer desafío ¿Qué pensaron? ¿Que solamente nos íbamos a quedar aquí esperando a que pasaran las horas Y que cada uno se aburriera? ¡No, señores! Tenemos el primer desafío El último en encestar El balón será el próximo descalificado Iniciamos con ustedes dos que tuvieron la suerte de iniciar Primero mi papá, es el que va a perder Bueno, vamos a ver Todos abran sus ojos Y vamos a ver a Ronald lanzando ¡Oh! ¡Está cerca! Vamos a ver qué tanto habló la hija ¡Dale! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me empujas? Porque así son los juegos, niña Sobrevive el que es más fuerte ¿Listo? Miren esto, miren esto Miren esto, mírate Mírate ¡Por Dios! ¡Coloquen un replay de eso! ¡Se salió! ¡Para la mujer conchuda! ¿Podrás o no podrás? ¡Dale! ¡Para la mujer conchuda! ¡Liciste muy bien! Bueno Chicos, tengo que hacer la cesta también Porque no quiero ser el próximo descalificado ¡No! Creo que Ronald será el próximo Con esa puntería que se lanza ¡No! ¡Chuat for wat! ¡Lanza, vale! ¡Muy balas! ¡Suerte! ¡Ya subiste cerca! ¡Está demasiado cerca! Tú puedes, amor ¡Ya! ¡No! ¡No puede! ¡No! ¡Crucen sus dedos porque si no, parce, se les va al inicio del reto! ¡Ya! ¡Aquí les voy! ¡No! ¡Estoy haciéndole muy fuerte! Voy yo ¡Mala suerte, niña! ¡Deja de desviarme la mala suerte! ¡Ok! ¡Bú! ¡Bú! ¿Ahora dónde estamos viendo? Aquí voy, mira esto, mira esto ¡Mira esto! 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 Nosotros estamos en la final, solamente queda parce y vale, ¿quién será el descalificado? Primero las damas Claro, porque yo siempre voy primero ¡Más! 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 ¡Bien! Chicos, eso es... ¡Ajajaja! ¡Así! ¡Ajajajaja! ¡Agárren los globos! ¡Golos! ¡Golos! ¡Pero no es lo que vale! ¡Diez y nueve! ¡Basta! ¡Agárrense! ¡Sállate! ¡Sállate! ¡No! ¡No digas! ¡No! ¡De mujer gordura! ¡Agárrenlos! 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 ¡No! ¡No! ¡Este es un lugar! ¡Vas a afilar el celular! ¡Vamos así, parce! ¡Qué horror! ¡Me odio, parce! ¡No! 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 ¡Eso te pasa, por ser tan malos con nosotros! ¡Ey! ¡Basta! ¡No! 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 ¡Pero esta vida tiene una puttería! ¡Agárrenlos! ¡Ajajaja! ¿Qué le pasa a esta? ¡Ja, ja! ¡Pero ni siquiera explotan! ¡No! ¡Eso tuteó! ¡No! ¡Eso tuteó! 24 horas en el balcón ¡Vamos con el siguiente desafío! ¡Ya saben muy bien cómo funciona la dinámica, familia! ¡Está oscureciendo ya! ¡Y ya empieza a hacer frío! ¡Es momento de jugar y saber cuál va a ser el próximo descalificado! ¡Menos ser la más acción! ¡Inicia Ronald! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡El último en dejarla de pie será el descalificado! ¡No! ¡Tú puedes! ¡Uy! ¡Estuvo muy cerca! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Estuvo muy cerca! ¡Dale Ronald! ¡Tú puedes! ¡Muy alto! ¡Fue muy alto! ¡Dale! ¡No! ¡Muy alto! ¡Muy alto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Demasiado cerca! ¡Ronal está muy cerca! ¿Quién será el próximo? ¡Déjenlo ahora! ¡No! ¡Tómalo tuyo! ¡Tómalo! ¡Ronal! ¡Demparse! ¡Dale! ¡No! ¡Dale para acá! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Haitor corte eso! ¡Haitor corte eso! ¡Haitor corte! ¡No mentiras! ¡Hay que ser justos! ¡Haitor corta! Y pon esto! ¡No! ¡No mentiras chicos! ¡Descalificado! 24 horas en el balcón Ya han pasado bastantes horas y quiero que vean el panorama Creo que alguno de ellos se va a pegar un tiro Vamos a continuar con el siguiente desafío Es momento de saber cuál va a ser el próximo descalificado ¿Cómo van? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Súper bien! ¿Y tú cómo vas? No tengo nada de qué quejarme Me pude cambiar Estoy bien abrigado para el frío que está haciendo ¿Qué dijiste que siento? ¡Qué rico! No es queso Les voy a explicar en qué consiste el siguiente juego Aquí dentro de esta bolsa solamente hay un papel que va a descalificarlos ¿Ok? Ok Ok, pero... ¿Por qué no has subido a jugar acá conmigo? ¿Me entiendes? ¡No! ¡Mierda! Ignorenlo, ignorenlo, ignorenlo Bueno, es momento de sacar el papel y esto es como una ruleta rusa Y sacamos el papelito y a cuenta detrás lo mostramos al tiempo ¿Sí? Ve sacando y ve leyendo ¡Nada! El mío dice, ¡Nada! ¡No tienes nada! ¡Muy buena suerte! Ok A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Descalifica! ¡No! 24 horas en el balcón 1 y 51 de la madrugada y aún siguen aquí No se pueden quejar de que no les traje un colchón para que pasen la noche aquí El siguiente desafío es pasar el resto de la madrugada aquí Aguantando frío, espero que no les dé hipotermia Tenemos la ropa toda mojada De vista de habernos traído algo más Un pantalón Una camisa Les traje una cohija y también les traje un colchón No se pueden quejar Sí, pero seguimos húmedos La guerra de modos nos dejó Familia de parceritos y parceritas Este 5 de agosto celebraremos los 3 millones de suscriptores Con una canción que hicimos con mucho cariño Para toda esta hermosa familia Te esperamos en el estreno ¡No te lo puedes perder! ¿Qué pensaron que esto iba a ser así de sencillo o no? Vamos a apagarles todas las luces Y tendrán que pasar la madrugada y la oscuridad Shhh, Ronald Deja de dormir Deja de roncar, pareces una maldita marrana Déjame dormir No todo va a ser tan sencillo, ¿eh? Vas a estar pagando todos estos tan sencillos Ronald, espérate Se me acaba de ocurrir una... Si fue la luz Se me acaba de ocurrir una idea, Ronald ¿Qué quieres? ¿Qué te parece si nos rendimos? Y si nos rendimos Pues podemos dividirnos los mil dólares ¿Qué desafío? De 500 para mí y 500 para ti ¿Qué? Escuché algo La oscuridad me da miedo Ronald, deja de ser tonto Estamos solamente nosotros Y los chicos ya deben de estar en sus camas durmiendo ¿Escuchaste? ¡Te lo dije! Shhh ¡Maldición! ¡No sabía! ¡No! 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 ¡No sabía! Creo que los dos están descalificados Veinticuatro horas en el balcón Familia, hemos llegado al final de este desafío Lamentablemente no hubo ningún ganador Eso significa que me ahorro mis mil dólares Pero sin embargo la pasamos súper genial Nos reímos Y hubieron momentos muy épicos Gracias por quedarse hasta el final Y no olviden dejar un delicioso y jugoso like Familia, nos vemos en el video de mañana Bye Chau! 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 Chau!